Tu carico y don junejo 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 Para la maya y el trumpa, su bacalana y hepsi El de Denzujupu katsunchu, Sunchupu katsashisun El de Denzujupu katsunchu, Sunchupu katsashisun El mamá se está fumando, y maquita fechudo El mamá se está fumando, y maquita fechudo No vaya a darme una costa, sube y paso a chico No vaya a darme una costa, sube y paso a chico El es mucho puca, mucho, canta, pa'lissón El es mucho puca, mucho, canta, pa'lissón Orgo, chomoyoy, coso, huyuchu, canta, pa'lissón Orgo, chomoyoy, coso, huyuchu, canta, pa'lissón El mamá se está fumando, y maquita fechudo El es mucho puca, mucho, canta, pa'lissón El es mucho puca, mucho, canta, pa'lissón El mamá se está fumando, y maquita fechudo Gracias por ver el video.